Sin mirarme en tus ojos, infácil te conquisté Quise ser bueno contigo y te burlaste de mi querer Puede ser que tantito no te puedas arrepentir Esta historia tiene que tener, sí Son jugadas que el destino no prepara Unas buenas pero que se pagan caras Tierra nera, tierra nera, tierra nera Que no cierra las puertas de la vida Lo que más me lastime es mi tristeza Van recorriendo caminos, van buscando nuevas vistas Van bastante equivocados, la guaya que sigue no es mía Busquen en el lugar correcto, pero en peligro Va a sus vidas Coincidenciaste el destino, por mi camino te fuiste a cruzar Hoy rondas en mis pensamientos, de mis sentimientos En esto en allá Yo voy a hacer el intento Y no me arrepiento Y no me arrepiento Te quiero enamorar Que unidos esos días en el rancho Cabalgando en mi caballo No se traje el general Estampano en la botella del 18 Recordando el primo güero Nunca lo voy a olvidar Sobre y yo ya lo saben mis amigos Es que no tengo enemigos Y aún no me sé rajar Algunas veces limba de la tristeza Y justicia de la vida No se pueden evitar Me dolió bastante lo de Chequelillo Pero un día nos miramos Echa allá en el cielo está Yo digo que Dios me da la tristeza Tengo limpia mi conciencia Y mi mano se rindará El coraje sabe manejarlo Es el coraje lo sepan Todos los bienes pendientes Nos vamos a ocultar El apellido cuadra bien con estos versos Y si lo cantamos con mucho respeto Pues para el negocio el joven es muy bueno Pero demostrado lo firman los hechos Por más que le busquen siempre es muy derecho Saben no voy tan tranquilo Más bien diría soy activo Pero calmado he ganado Todo lo que yo he querido Y mis viajes personales Dane un negocio y le atino No cabe duda señores Me queda muy claro Querer es poder Me siento muy orgulloso Porque yo si quise También lo logré No es fácil tener un puesto Y menos para tenerlo Ya lo haces a ver Hay personas que se van Pero nos dejan su esencia Siempre lo recordaremos Y sentimos su presencia Nunca los olvidaremos Todavía se les aprecia Unos con cara tapada Otros con lentes oscuros Y todos empecherados Y horribles cargados Coraje absoluto No nos dejamos de nadie No somos cobardes Unidos del grupo Los placeres los disfruta El compás y una corazón Siento el baile de un caballo Ahí en el rancho el limón Las heladas que no parten No hay mejor combinación Máquina de hacer dinero Un hombre muy bueno Que se adelantó Más bien nos lo adelantaron Pero es otra historia Lo que canto yo Siempre el billete Nos brinda placeres Pero hay que saber ganarelo A mi me gusta ayudar a mi gente Y de tiempo disfrutarelo No, no sé ni qué decir No, no sé ni qué decir No, no sé ni qué decir